5, 4, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 La multean 2024! La multean, multă sănătate, bucurii! La multean, Patrick! Relax, ring! Relax! Hey! Put-a, paut-a, 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 paut-a! Everybody, come on! Prima de la nada! The press extension won in! 24! Hey! Ay, ay! Ay, ay! ¡Everybody! ¡Suscríbete! ¡Woohoo! ¡Wooow! ¡Ey! ¡Me da más acá que la mano se va a hacer! ¡Ahí si va, recibe el ánico! ¡Ey! ¡Ey! ¡Abaja, abajo! ¡Abaja! ¡Ey!